BESA MI BOCA MUJER Si me preguntan no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Besa mi boca mujer, si me preguntan no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Mientras suben el volumen y se prenden unas razas Estamos sonando cabrón, mira loco a ver que pasa Si tu quieres mas problema voy y te tumbo la casa Vamos como los cohetes que disparan de la NASA Nos tomamos unos vinos, el carrito lo estrellamos Vacilamos todos los días, también los domingos Vamos si tu eres pana mío, hasta ropa le emprestamos Ahora si llegamos tarde todo el show lo cancelamos Sabes que quiero contigo hasta las 7 de la mañana Perra tu sabes que estamos coronando con los pana Mami estamos aquí grabando de pana con ropa clara Ahora si me lo preguntan solo fumo marihuana Ella solita se enloquece cuando me pongo romántico Cuando le meto fuerte me dice que soy maniático También cuando le meto pa dentro en modo automático Porque le aceleramos no me digan a despacito Besa mi boca mujer, si me preguntan no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Besa mi boca mujer, si me preguntan no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Ya que nada me resulta cuando yo me pongo terco Abrimos los botiquines y sacamos par de percos Voy caliente, voy despacio por la espalda Yo me acerco, reina, yo por ti le llego Le brincamos hasta el cerco Siempre me la estoy juzgando solo por mi chamaquita Ella se pone de espalda porque quiere la puntita Rapidito se calienta porque no es una señorita Ella a mí me gusta mucho, me gasto toda la platita Hoy seguimos trabajando, fracturando los enemigos Ellos nunca vieron nada, se les paga a los testigos Voy con todo mi armamento y como rata lo fumigo Cuando estamos en el campo con mi hacha lo persigo Hasta yo sé que tú querés, yo sé que querés conmigo Que te dé duro en la cama, que también te delastigo Voy con toda mi cadena, todo el cuero lo abrigo Que estamos con la gatita de parado, castigo Besa mi boca mujer, si me preguntas no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Besa mi boca mujer, si me preguntas no estoy pololeando Besa mi boca mujer, hasta la esquina te estoy cabeceando Dime Melody, ya tú sabes